Música Fuiste a cursar Viñez Quierde Aú Momona Gial Momocla Con esta te fuiste para Kinder 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 Buscando que te parta hacia tu cartel Y que te parta Nadie se había metido contigo La Opeo En la Ocilla Tu sabes bien que yo soy un criminal Momocla Si te matas Fue por mi plata Tu no eres ni un Batman Tu no eres ni un Chata Tu no sabes que el que manda soy yo Huye, huye y carga tu globo Esta demencia ya va a comenzar Busca tu pandilla Yo no quiero paz Tu sabes lo que paso Por eso el Chacal te casó Oh oh Con esta te fuiste para Kinder 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 Buscando que te parta hacia tu cartel Y que te parta Nadie se había metido contigo La Opeo En la Ocilla Tú sabes bien que yo soy un criminal Tú sabes que los chacales no fallan Donde te ves hasta me traian Diste papaya y brrr Te recogieron en la playa Tenemos el satelite activao Carra tu chaleco pelao Cuida y te juegues mal parao Brrr Y se trago a los helao Well this is long time Di Blasio Japanese Quieren crew for life